Prefieren los supermercados y tiendas de la brasileño. ¿Cómo se explica? Y bueno, esto ya era esperado, después que Brasil hizo esta devaluación, donde el dólar estaba a un precio, hoy está un equivalente a un 25, 30% más, realmente nos ha favorecido y lo único que se puede decir que, por suerte, fue justo en la plena temporada y ahora en Semana de Turismo. Esta circunstancia preocupa al sector de empleados de Free Shop, ya que los mismos prevén que pasada esta semana de turismo, más de 200 trabajadores de este ramo pasarán a seguro de paro, como ya sucedió en la ciudad de Río Branco. Los funcionarios viejos que ya están no van solamente un mes, van dos meses, tres meses, quizás cuatro meses de seguro de paro y la cantidad que hay en Chuy, digamos que si nos llega un 40 o un 45% de los trabajadores van a seguro de paro. ¿Cuántas personas dependen como trabajadores de los Free Shop? Y hay más de 500 familias trabajando entre Free Shop y otros comercios más.